En este vídeo te explicamos qué es un taller, cómo configurarlo y cómo trabajar con él creando un tipo de actividad distinta dentro de tu asignatura. A través de este vídeo serás capaz de conocer las posibilidades que ofrecen los talleres para tu asignatura. El profesor y los alumnos se verán implicados en un taller, se asignarán los envíos y una vez finalizado se evaluará el taller. Los contenidos que verás explican qué es un taller, su configuración, sus distintas fases en el ciclo de vida y su evaluación. Un taller te va a permitir evaluación por parte del profesor de los trabajos, realizar evaluación por pares donde los alumnos se intercambian los trabajos y evalúan a sus compañeros. Autoevaluación donde los alumnos se evalúan a sí mismos. Evaluación de ejemplos orientada a que los alumnos practiquen la revisión de los trabajos y publicación de los trabajos más interesantes. El ciclo de vida de un taller consta de cinco fases que se desarrollan mediante un calificador. Estas fases son tareas y criterios de evaluación. Configuración del taller. Los alumnos envían sus respuestas. Asignar envíos a pares. Cálculo de calificaciones y cierre del taller. Para calificar el taller, Moodle proporciona distintas estrategias de calificación. Acumulativa, por objetivos y flexible. Rúbrica, se da un nivel de evaluación por cada criterio fijado. Comentarios. Se realizan comentarios pero sin calificación de los aspectos especificados por el profesorado. Y número de errores. Los alumnos afirman o niegan las propuestas de evaluación que propone el profesor. Confiamos en que este vídeo te facilite la creación y el uso de talleres en tu asignatura. Para cualquier duda que tengas, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección campusvirtual.urjc.es